Música Hola con el curso de Álvaro muchachos Bueno, primero vamos a recordarnos rápidamente el tema de las ecuaciones exponenciales y bueno, que ya tienen una cierta idea de eso y el propósito es aplicar las ecuaciones exponentes a ver, vamos a recordar multiplicación de bases iguales que se hace con los exponentes se suman listo, división de bases iguales suman no, división de bases iguales no se restan se restan, claro, en la multiplicación se suman ah, claro entonces voy a como recordarles claro, voy a recordarles eso rápidamente para que no hay inconvenientes o sea, si tienes a la m por a la n eso es igual a a a la m más n no voy a hacer dos ejemplos porque usted ya lo domina si tiene a la m amén sobre a la n usted lo resta ajá, señor aquí, 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 señora, si tiene m elevado a la n ah, se multiplican señor se multiplican los exponentes claro cuidado, cuidado, atención, atención, atención vamos, vamos, vamos vamos, vamos mire aquí, mire aquí ah, el exponente de afuera multiplica los exponentes m por m claro, señor m por m m por m, creo ajá muy bien profe, este territorio, profe, este territorio sí me gusta eso, este territorio es bien conocido muy bien ahora ahora ¿viste aquí? ¿estás aquí? ¿estamos bien? ok eso está bien ahora fíjense cuando vamos a hacer las ecuaciones exponenciales ya usted sabe que las ecuaciones que usted conoce son de esta manera, ¿no? o sea, este, 2x menos 7 igual a 11 este, más 3x, ¿no? son sencillitos ¿no? sencillitos si despejamos la x esta x pasa para acá negativo y este 11 pasa negativo también, ¿cierto? vamos a hacerlo, pues, entonces aquí me queda 3 menos, bueno, voy a hacerlo paso por paso 3 menos 2x y este me queda menos 7 menos 11 ¿hasta aquí estamos bien? ¿hasta aquí estamos bien? estamos clean, profe, estamos clean oh, entonces, bueno, vamos a hacer esto menos 7 menos 11 es menos listo entonces aquí 3x menos 2x x x ¿sí se acuerdan de esto? ¿sí? ¿está todo claro? sí, sí ok, eso sí lo trabajamos, me acuerdo pero ahora ya la cosa cambió tranquila, profe ahora usted ya no va a tener las ecuaciones así tan fáciles señor no, bueno ¡no! ahora las ecuaciones ¡no! las ecuaciones ¡sí! ¡qué bueno! claro, los nombres cambian ajá, totalmente entonces, las ecuaciones exponenciales, muchachos las va a tener en el exponente mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí usted tiene, por ejemplo 2 elevado a x más 3 igual a 2 elevado a 5 ah, ya, profesor o sea, este para que los exponentes sean iguales ¿cuánto debe ser x? 2 2, profesor pero hay un método hay un método mire aquí, mire aquí, mire aquí cuando tenga las bases iguales usted exponentes iguales señorita correcto Dios mío no sé qué hacemos aquí muchachidad ni vectario deberíamos estar entonces 3x igual a 5 entonces ¿cuánto vale x? 2 2 claro que sí claro que sí claro que sí ahora ojo, ojo, ojo pelado mire, mire ojo pelado señor, señor fíjense este caso se llama caso 1 usted también tiene nombres sí y también tiene apellido también, mira la cosa todo tiene nombres y apellidos señor caso 1 que se llama cuando tienen bases iguales ok tienen bases iguales entonces vamos a sacar esto usted va a ver que esto lo va a hacer dominar fácil o sea usted va a hacer el avatar de la lesión del fuego el avatar entonces está aquí esto pero es tan sencillo ahora vamos a ponerle un poquito más de picante sabe que aquí en Perú se come bastante picante tóngara y las calzas mexicanas profe ah bueno la calza mexicana también puede ser ahora ¿qué pasa cuando lo presento de esta manera? 3 elevado a x más 2 más 2 sobre 7 y aquí tengo un 9 ajá agárrate agárrate ¿qué hacemos ahora? tenemos que este el 9 igualarlo para el 3 creo claro que sí usted lo dijo yo no lo dije usted lo dijo se hace un cambio de base muy bien entonces pero el 9 es igual a qué? a 3 a la 3 cuidado cuidado que hablas Zoe 3 a la 2 no el 9 el 9 eso era el 9 cuidado cuidado 3 a la 2 Zoe ah no oye no pasa nada no pasa nada todos nos equivocamos hombre si hoy si las bases son iguales igualamos sus exponentes díganle entonces x más 2 entre 7 igual a 2 aquí este 7 pasa multiplicando ajá díganme 14 x más 2 es igual a 14 x más 2 es igual a x igual a 12 listo igual a 12 correcto está viendo que sí está viendo que sí está viendo que sí díganme que sí claro que sí listo profe álgebra parece difícil pero es más fácil que mintir una referencia oye el profe nos va a mandar no sé no sé por ejemplo abadme más temas todo el abecedario elevado al cuadrado dividido por 2 por 4 así es la potencia de la 5 no profe no nos va a tocar el tema de los números factoriales ¿no? vamos a volver locos mil factorial profe eso fue el examen del año pasado firme ¿no te acuerdas? oye no sé cosas que salí bien en ese examen y también que fue el creador despitado ahora se salía cañizales pero si se entiende que la idea es cambio de base ¿sí? ¿estamos bien? ahora vamos a hacer uno más uno más uno más uno más vamos bien vamos bien verón que este tema es fácil yo les dije que usted va a dominar esto usted va a hacer el avatar por favor usted va a hacer el avatar el futuro va a estar de aquí claro pero pero ya va no todo tiene que ser belleza ahora sí se complicó mire agárrate ponte los patines para que me alcances mira mira ajá mira ay papá ya perdieron la partida mira ay papá ajá mira y se pone la cosa peor uh ahora sí uh ajá ahora este se sale este a ver como el otro ¿qué? descompone el modelo el 64 64 ¿no? vamos de frente ¿no? vamos entonces bueno tú dices bueno profesor eso ya lo maneja lo hacemos aquí sacamos entonces la mitad la mitad es 32 la mitad 16 la mitad 8 la mitad 4 la mitad 2 la mitad 1 ahí acabó ah profesor ya va ya va entonces 64 es igual es igual a qué a 2 a la 6 a la 6 ¿sí o no? 6 listo y 32 ajá mira mira 32 está aquí 2 a la 5 ah ok entonces ustedes me escriben 64 escribe 2 a la 6 y en vez de escribir 32 escribe 2 a la 5 entonces pero ojo 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 a la 5 por 3x menos 6 correcto señor señor ese exponente se va a multiplicar aplican esta propiedad ve ve que está fácil ahí está dale dale que sí se puede vamos aquí 2x menos la vencia aritmética fuera como álgebra este no se llamaría aritmética sí ¿verdad? no se llamaría claro no se llamaría entonces vamos a borrar la primera columna hasta aquí pregunto si está todo bien no borre profesor ok tomen si quieren hagan escrito ya profe ya tomé listo porque ya creo que con este ejercicio estamos bien ok cerramos cierro borro aquí y finalizamos con este ejercicio listo y ok ajá entonces aquí como muy bien dijeron ustedes este 5 aquí multiplica cada uno de ellos como una especie distributiva y este 6 igual como una especie distributiva ¿no? entonces vamos a hacerlo entonces nos queda 2 elevado 2 elevado 5 por 3 15 15x 5 30 y al final nos queda 2 6 12 12x 12x y más 30 ok entonces Priscila ¿vasas iguales? ¿sus exponentes son? ajá exponentes iguales correcto Gabriel vamos bien Gabriel vamos bien Gabriel ¿todo bien? ¿cómo te va? vamos todo perfecto todo bien me gusta muy bien bueno entonces aquí ¿qué hacemos al final? bueno listo vamos a despejar la x este 12 pasa negativo y este menos 30 pasa positivo pasa positivo listo vamos a hacer 3 es igual a 60 claro que sí de frente no 3x igual a 60 20 ¿listo? señor x igual a 20 así es jégatelo señores listo que se lleve a la lotería de hoy muy bien orejitas ¿qué tal? ¿qué tal? muchachos ¿qué tal con esto? ¿complicado? ¿difícil? y sí hasta la noche profe muy bien gracias Matías muy bien muy claro entonces ya con esto muchachos ya hicimos el caso 1 muchachos de todo esto ya creo que por el día de hoy está bien los felicito ya ustedes tienen los enlaces los videos del tema yo les coloqué ya en youtube el caso 1 caso 2 y caso 3 entonces les aconsejo que los vean los revisen para después empezar con la guía de ejercicio del libro pero mañana deja la práctica ¿no? sí lo más seguro es que lo dejo esta noche y usted mañana cuando se levante en la hora que usted desee ¿ok? y todo el día profe lo tenemos ¿no? para resolverlo todo el día todo el día de la mañana hasta la noche en la hora de tutorial lo hacemos correcto correcto bueno muchachos ¿se entendió todo? ¿está todo ok? todo listo listo muchachos un abrazo y Dios lo bendiga estamos en contacto me gusta profe hola 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 hola